Vino hasta a mi, no se que paso Seguro esperaba una buena ocasión A veces la suerte no te da la razón Dijo que sí, dije que no Y ahí terminó nuestra conversación Vio media vuelta y se soñó Y hoy la tengo frente mío Esperando que decido Ella mira y yo la esquivo Y ya estoy arrepentido Entonces caí, te pido perdón Escupo el veneno de mi corazón Por fin escuché su respiración Y hoy la tengo frente mío Esperando que decido Ella mira y yo la esquivo Y ya estoy arrepentido Yo no quiero, pero insiste, insiste Y te juro que las brujas existen Yo no quiero, pero insiste, insiste Y te juro que las brujas existen Y te juro que las brujas existen Y cuando las veas, déjala ser No quieras saber No vas a poder Si no quieres agua Dejala correr Y te juro que las brujas existen Y hoy la tengo, pero insiste, insiste Yo no quiero, pero insiste, insiste Y te juro que las brujas existen Yo no quiero, pero insiste, insiste Yo no quiero, pero insiste, insiste Y te juro que las brujas existen Yo no quiero, pero insiste, insiste Yo no quiero, pero insiste, insiste Y te juro que las brujas existen Gracias por ver el video